Con excelentes recomendaciones Aida y bueno, tenemos que estar muy alertas en este siguiente punto ya que, bueno, yo creo que la mayoría de las personas que sintonizan en este momento bueno, tienen que cargar gasolina en su vehículo por lo menos una vez a la semana si no es que más, es algo que necesitamos para realizar todas las operaciones del día a día para trasladarnos y demás bueno, hay abusos que se cometen en este sentido y para platicarnos un poquito más al respecto de cómo podemos prevenirlo estamos más alertas para que no abusen de nosotros en este sentido de las gasolineras pues bueno, está con nosotros Sergio Moctezuma de Prodeco ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Cristian, Javier, Aida Sin lugar a dudas, ¿verdad? Los consumidores ahora sí están depositando plenamente la confianza en que cuando van a abastecer el combustible, pues no les den gato por libre es decir, que les despachen la cantidad neta que están pagando lo cierto es que no siempre sucede y en algunas ocasiones hay proveedores de este tipo de estaciones de gasolina que son desleales con el público consumidor porque no despachan los contenidos netos que el consumidor está pagando sin embargo aquí la parte fundamental y que seguramente usted consumidor le ha ido a interesar bueno, ¿a qué tiene derecho el consumidor cuando de pronto, Javier, en una estación de gasolina les despachan menos del contenido o del combustible que están pagando? es decir, la ley nos dice que la elección del consumidor tendrá derecho a la reposición del producto a la devolución de la cantidad pagada, Cristian, o en su defecto, a una bonificación o a una compensación y establece en la ley una serie de supuestos y particularmente hace referencia en dos cuando el contenido neto de un producto es menor, en este caso del que está pagando el consumidor o en su defecto que viene o que le despachan menos de la cantidad que está prevista en el empaque, en el recipiente o vaya, o propiamente en la estación de combustible que está pagando el consumidor los litros y que en ocasiones lo cierto es que no son litros de mil mililitros, Javier oye, bueno, mira, eso suena muy bonito, ¿no? la verdad, como vuelvo a insistir en muchas ocasiones la ley y sus artículos suenan preciosos pero si yo fuera el gasolinero ante ese tipo de condicionantes de que son las tres que mencionaste ¿no? que o tengo que resarcir el daño o reponer o... pues la verdad de las cosas es que podrías estar robe y robe y robe porque de aquí a que alguien se queje y alguien levante la voz y alguien vaya a Profeco y que Profeco reacción, ya hice un negociazo brutal le tenga que pagar lo que le tenga que pagar no debería de haber otro tipo de procedimientos como multas verdaderamente porque es un acto criminal, ¿no? o sea, es un robo, un descarado robo que yo siento que a menos como percepción general nadie nos sentimos seguros cuando llegamos a una gasolinera y cargamos combustible nadie estamos cómodos pensando o creyendo que nos están dando litros de litro, ¿no? no sé si esto ya se convirtió en cultura popular o creencia popular pero nadie nos sentimos bien despachados fíjate, Javier, que acabas de dar con una parte medular y acabas de dar ahora sí con la llaga que va a reventar esta parte hay una ley que se llama es la ley federal para prevenir los delitos cometidos en materia de hidrocarburos y esta ley, Javier, desde hace dos años incorporaron en la ley vaya, que se eleva a rango de delito para aquellas estaciones de gasolina o de gas licuado de petróleo o de gas natural que prácticamente han hecho de las suyas vaya, en todo el devenir histórico y ahorita, pues particularmente esta ley establece con mucha claridad usted, amigo consumidor es víctima de una estación de gasolina de diésel de gas licuado de petróleo el gas LP, el gas natural pues este tipo de proveedores bribones, pueden ir a la cárcel, Javier es decir, hay una sanción que establece esta ley para aquellos que cometen el delito propiamente de despachar menos de la cantidad y va de tres años a seis años de prisión y dice la ley de tres mil a seis mil salarios vaya, de multa vigente en Baja California es decir, la unidad de medida aquí, el salario mínimo está a 80.04 más o menos usted multiplique 80.04 por tres mil salarios son como doscientos un poquito más de doscientos cuarenta mil pesos y dice la ley, Javier es decir esta ley federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos establece bueno, se les da un margen de error que despachen más o menos que se puedan equivocar de 1.5% de la cantidad entregada al consumidor es decir haciendo un ejercicio hipotético de 10 litros amigo consumidor que usted va a que le abastezcan de combustible de gasolina se puede equivocar el proveedor hasta con 150 mililitros lo cierto es que sabemos que no se equivocan con esta cantidad porque normalmente vaya más o menos le llevan a usted de ventaja según algunas voces que nos han expresado y que trabajan en el interior de algunas estaciones de combustible más o menos por cada 10 vienen timando al consumidor con un litro es decir con mil mililitros pero ¿qué sucede? acabas de llegar a una parte vital el consumidor Javier ¿qué es lo que sucede? llega a la estación de combustible y detecta que le han dado menos del combustible en ocasiones ni pide el comprobante el recibo y se va y algunos dicen bueno es que la medición yo prendí el motor y pues no sube la aguja pero recuerda usted que cuando llega a una estación de combustible tiene que apagar su motor algunos expertos sostienen que cuando usted ya ha dejado la estación de gasolina se espere un poquito acelere la marcha del vehículo para que el combustible empiece a subir y entonces usted se puede dar cuenta porque usted conoce su vehículo que no le han abastecido o no le abastecieron el producto total que usted pagó y la ley va más allá fíjate Javier la ley va más allá este tipo de proveedores pueden perder además se les puede revocar la franquicia inclusive nos dice la ley para no no errarle dice o en su caso la disolución o la liquidación de la sociedad es decir que prácticamente a los bribones para afuera pero es importante que los consumidores alcen la voz Javier y que no exista esa y disculpa la expresión ese apechugamiento por parte del consumidor y desestimen el reclamo ojalá también la autoridad reaccione porque de qué sirve que levantemos la voz si su pasividad o su incapacidad me refiero a incapacidad en cuanto a personal tampoco va a dar por ese lado iba a ese punto del personal que sucede en el caso de las dos unidades que no cuentan con gerentes en turno ni nada de eso que el dueño se encuentre en otra ciudad porque yo sé que en todos lados pasa lo mismo pero en el caso de Playa de Tijuana una de las dos unidades que está afuera ahí ya se han sabido entre los mismos vecinos lo comentan que hay muchos robos constantes pónganle 100 pesos lo que traigan y de repente no sube nada no sube nada no te entregan ticket lo pides y los empleados se ponen de acuerdo y dicen no hay gerente no vive aquí vive en Estados Unidos y no hay supervisor ¿qué sucede en esos casos? es sencillo Aida el consumidor para ellos nosotros estamos aquí ¿qué puede hacer rápidamente? usted amigo consumidor se acerca a Prodeco nosotros le informamos a la autoridad vaya que en esa estación de gasolina el consumidor se adolece que están cometiendo prácticas abusivas que no les están despachando la cantidad correcta pero no solamente esa parte sino nosotros contactamos a la estación de gasolina pedimos hablar con el gerente y le hacemos saber que hay un consumidor que se adolece que él afirma que le están despachando menos de la cantidad que pagó y que por lo tanto nosotros estamos con la finalidad de exhortarles y les invitamos a llegar a un acuerdo si la estación de gasolina no accede entonces hay que presentar la reclamación ante la autoridad de Aida ¿y qué sucede? el consumidor dice abastecí 200 pesos y yo creo que voy a perder más de tiempo entonces esa indiferencia Javier de los consumidores por los pequeños reclamos o los reclamos de pequeña cuantía pues simplemente los bribones de los proveedores continúan haciendo de las suyas pero si se puede Javier porque cuando nosotros lo hemos hecho hablamos con el gerente y rápidamente el gerente fíjate Javier por arte de magia nos refieren con gusto envíenos al consumidor y le vamos a reponer el producto es decir están conscientes que ese problema se puede convertir en una bola de nieve que no lo van a contener y como consecuencia de manera inmediata prefieren ellos cumplirle a ese consumidor que está siendo asistido por nosotros en caso de que de pronto se reúnan 10 o 15 consumidores y al rato les estallé la bomba pero si tienes que tener pruebas totales fotografías si puedes si claro pero aquí la prueba fundamental y principal es el recibo Javier si no hay recibo que acredite la relación de consumo entonces yo como voy a afirmar que en esa acción de combustible se despachó 200 o 300 pesos híjole Sergio pues un tema bastante interesante nos pone a pensar no hay que buscar ahora sí que una gasolinera de confianza donde creamos que el trato es un poquito más justo Sergio para las personas que se quedaron con duda por favor danos su número de contacto claro con gusto el número es el 688-0987 es más amplio el tema Javier no alcance a concluirlo sin embargo si ustedes desean lo continuamos reanudamos para la siguiente semana porque tengo otros puntos sumamente interesantes que el consumidor le aseguro le va a hacer utilidad muchísimas gracias Sergio te esperamos entonces la próxima semana mientras tanto antes de irnos esta breve pausa comercial quisiera yo recordarles